La consellera de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Urens, Aurea Soto, ha pedido este viernes a la Junta de Galicia que no ponga trabas para agilizar el Plan Especial de Protección del Big Diasburgas, tras la anulación del Plan Seral de Ordenación Municipal. Aurea Soto ha señalado que ya fue remitida la modificación puntual del Plan de 1986, plan vigente desde la anulación del planeamiento del 2003, y solicitó a la Junta que no agote los dos meses de informe previo para aprobar inicialmente la modificación del Plan de 1986 en el Pleno Municipal del próximo mes de septiembre. Remitimos el 12 de suyo el documento a informe previo de la Junta. La Secretaría General tiene dos meses para informar. Solicitamos de la Secretaría General que no agoten los dos meses. Tenemos que reiniciar lo que hicimos en el mandato anterior con la modificación de plan. Bueno, esperamos y necesitamos la colaboración de la Junta, como hemos dicho muchas veces. No esperamos, insisto, que no agoten los dos meses porque tenemos pensado, o sea, nuestro planning está llevarlo a aprobación inicial este documento en el Pleno de septiembre. Pero si agotan los dos meses no podremos hacerlo todavía. Entonces esperamos que no sea así. La Edil Socialista ha recordado que al anular el Supremo el Plan de 2003 el pasado 17 de marzo de 2011, el planeamiento vigente es el de 1986, por lo que la institución municipal tuvo que reiniciar el documento de modificación del Plan Especial de Protección del BIC de las Burgas. También recalcó que la actual situación deja sin licencias a esta zona de la ciudad. Todos sabemos que mientras no esté aprobado el Plan Especial, la situación en el ámbito del BIC de las Burgas es de no intervención, más que en excepcionalidades. ¿De acuerdo? Entonces no podemos actuar mientras no esté aprobado el Plan Especial. Según el plan Especial, sí. Gracias.